Soy Daniel Joya, fotógrafo de bodas hace 7 años. Y si estás viendo este video, es porque nos encontramos muy interesados en tu trabajo y en poder formalizar una alianza comercial contigo. Quiero que sepas quiénes somos y por qué, sin duda alguna, somos la mejor opción para ti. Junto con mi esposa, iniciamos nuestra empresa de fotografía de bodas hace 7 años en Bogotá, Colombia. En menos de 4 años de crecimiento, habíamos realizado más de 520 bodas. Nuestra experiencia y búsqueda de crecimiento nos ha traído a abrir la segunda sede acá, en Seattle. Y estamos completamente orgullosos de podernos expandir. Por ese motivo, estamos creando nuevas alianzas comerciales. Hemos visto tu trabajo y nos encanta. Y estoy seguro que nuestros servicios, estándares y valores agregados, harán que podamos crear una relación beneficiosa para ambos negocios. Te invito a que le des clic en el botón del correo y agendes una cita para personalmente visitarte, que nos conozcas y poder comenzar a trabajar juntos. Estaremos encantados de saber de ti. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!